de nada más Quiero que esta noche presento las alegrías que esta no puede enjuagar Paso las horas fumando oyendo en el viento la misma canción Porque te siento que marca lo mal que la tiro de mi corazón Quiero que me mires a los ojos y que no preguntes nada más Quiero que esta noche presento las alegrías que ya no puede enjuagar La misma canción La misma canción Será que tus sueños serán las que se van Vives como el viento en mitad del mar Creo que la vida es un teóno sin igual De los buenos tiempos siempre quiero Bueno, no hay que hacerle chica Soy como el agua del río Y por el camino te vuelvo a encontrar Porque aprendí que en la vida con todo lo humano algo bueno te da Cuando te invito y no me miras Y si es una Yo me que paso De mí no me miras Y si es una Y si es una Y si es una Un amor que contamina Un amor que contamina Un amor que contamina